¡Suscríbete al canal! 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 Como de samurái o algo así Este Tulecahu que será, no leí la historia Tulecahu tiene nombre como de, no sé, oriental Por allá como si fuera algo chino Tulecahu, bueno Vamos a ver, ¿qué será la historia de este hombre? No la leí, a ver, ya me causó curiosidad A ver, ¿tú qué eres? Vive en las áridas montañas del oeste Tiene una banda de águilas que le sirven E informan del progreso de las batallas ¿Cómo así? ¿Tienes una banda? Este vive en el oeste y tiene una banda ¿Qué tal? ¿Qué tal el peligroso, no? El Tulecahu, uy Dios, no va a poder Bueno, cuando decide que es el momento de actuar Desembaina su espada Y la blande trazando el destino de sus víctimas A su antojo Bueno, bueno, ¿y cuál es la espada? ¿Dónde está la espada? Desembaina Desembaina, ¿cómo así? Bueno, bueno, me imagino que saca la espada O algo así El tipo tiene una espada que no sé dónde la tiene Porque no se la veo Me imagino que es esta la del fuego Esa que tiene la mano aquí con el fuego Y cuando la saca, bueno Con eso va acabando con todo Vaya, la historia no es gran cosa, ¿no? Vive en el oeste Tiene un grupo de amigos Bueno No hay gran cosa de la historia Creo que a Social Troll Le faltaba en esos momentos Como gente que le ayudara con las historias Como más creatividad Y ahora Ya veo que Que las historias de los míticos Tienen más profundidad Tienen más cosas chéveres Hasta me gustó una que era de bondad Que era de bondad Así como que era muy bueno De buen corazón Ya se me olvidó cuál era Pero esa me llamó la atención bastante Porque siempre lo hacen los malos, ¿no? Los malos Los más malos Los más malos Me llamó la atención Que una vez hicieron una Desde que era bueno Y guau Eso fue Oye Por fin A ver si Si siguen mejorando las historias Y los míticos que vienen Pues tienen mejores historias, ¿no? A ver, a ver Este tipo me va a hacer gastar Todas las moneditas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Por aquí Bueno, ya quedan Cuatro y tres Son siete A ver, a ver, a ver A ver Bueno, bueno Pero cómo se mueve Cómo te mueves Cómo bailas Uy, bueno Las gemas Perfecto A ver Y los sigo Bueno Según mi concepto Según mi visión Está para este lado Está aquí, chicos Vamos a ver Tómalo Bueno, las gemitas Y aquí abajo No me digas que estaba Ah, no Quedan cinco Ya dicen Bueno, bueno ¿Ah? Cómo la vieron Los movimientos sensuales ¿Dónde nos vamos? Y nos quedan cinco Y ya no quisiera Que me haga gastar tantas Lo vi por acá Lo vi por acá Que la suerte A ver, a ver, a ver No, pero en serio Y quedan cuatro Ya Mírenlo al ladito Lo llevaba Bueno, bueno Lo veo por acá Yo veo que se vino Como por acá No sé Eso fue lo que logré ver Vamos a ver Vamos a ver Que tanta suerte Tenemos Opale Pero nos están Haciendo ir Hasta el final Bueno, me enredo Y todo Nos están haciendo ir Hasta el final No, en serio O es mi suerte O es mi suerte Dígame ustedes ¿Lo sacan de una? Ya van dos veces Que me pasa Bueno, bueno, bueno Lo que está pasando Ya me asusta Ya me asusta ¿Esta será la banda De estos pájaros? Bueno Este puede ser Vamos Max ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Wow! ¿En serio? Nos quedan dos Bueno, bueno Igual me lo voy a llevar Oye, ¿en serio? Pero por favor Pero por favore Mírenlo acá ¡Ay! Ya sabía yo Bueno, nos alcanzamos A ahorrar Dos mil setecientas monedas Ay, qué bueno chicos Que era lo que valía El último tiro Porque miren Ahí sobradísimo Ya las teníamos Para completar Todo el evento Pero Logramos llevárnoslo antes Nos ahorramos Estos mil setecientas Para el otro Puede que el otro También lo consiga Al Griffin Para seguirlo mejorando Pero estaba loco Por conseguir este Es el que más me interesa Chum, 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 chum Perfecto Perfecto Este tipo La historia no es muy buena Pero bueno Lo tenemos en la colección Ya un gran atacante Me imagino De la época de Igursus Cuando salió Igursus Y bueno No lo teníamos Vamos a ponerlo Oye, tenemos bastantes cositas ¿Qué nos quedó por acá? A una runa Y se nos viene entonces Poder avanzar a Griffin No lo voy a avanzar aún Si desean chicos Que avance a Griffin En compañía de ustedes Y lo hagamos junticos Pues déjate ahí un buen like Déjate ahí un buen comentario Máquina que yo lo vea Y ya yo me daré cuenta Que quieren que grabe este de Griffin Porque quedan dos días Entonces podemos conseguir Más o menos Veinte mil Se gasta a Griffin Más o menos Veinte mil monedas Bastantes Por otro lado Miren Tenemos aquí Nuevos integrantes A la familia Ya eclosioné a uno A este Este ya lo eclosioné Me tocó para hacer una misión De la maratón Que teníamos que alimentar Y bueno Ahí lo tenemos A este No le he cambiado Los ataques A Sixote Ya lo tenemos En la familia El gran Sixote A ver Maxi Tuning Hace rato no le ponemos El nombre Mi nombre a ninguno Oye Bueno Bueno El Sixote A ver Que tiene Por acá Tiene Eliminar a un enemigo Y tiene cinco de probabilidad De eliminar A un jefe Wow Wow Se aplica así mismo Año triple Y posesión Durante dos turnos Wow Que es esto Es esta locura Este hombre Ah Como la vieron Y los que me falta Porque no lo he alimentado Completamente Pues nada chicos Luego hablamos De este hermoso Ya lo tenemos Eh Nos vienen Entonces Pues no se cual review Quieren Si la de alguno De estos O Mejor hacemos La del reto De 72 horas El que nos salió El de la banda De los pájaros Que ese no lo tengo A ver Donde estas Estar de ultimo Mirenlo De lo Tulecaju No Se me fue todo el video No pude chicos Tulecaju Listo Bueno Bueno Miren me lleve En el reto anterior También logré llevarme A script Que ya lo tenia Pero me lo lleve Aún así Para seguirlo mejorando Ahí vamos Poco a poco Hermanos Y pues nada Ya saben chicos Seguimos activos Con el sorteo Del pase de leyenda Temporada 9 Eso tenia que haberlo dicho Al principio Pero se me paso Y todos aquellos Que quieran participar Ya saben Dejar su like Estar suscritos Y dejar un buen comentario Muy activos Que el sorteo Se va a hacer Dentro de poco Bueno Creo que lo va a hacer Dentro de poco Para cogerlo en promoción Y no me salga Tan costoso el pase Y la persona Que se lo lleve Pues bueno Es el mismo Pero a mi me saldría A descuento En 5 días Bueno Bueno Muy activos Entonces Y pues nada No siendo más Recuerden que yo soy Maxi Tuning Muchas gracias a todos Por el amor Un abrazo Y nos vemos En el próximo video Chao Chao